Bienvenidos y bienvenidas a continuación una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. Bienvenidos y bienvenidas a continuación. Francisco de Miranda en su primera clase, de igual manera hacerle entrega del sable victorioso de Carabó por tan importante trabajo diplomático realizado en nuestro país. Hasta ahora, como podemos apreciar, el primer mandatario nacional, Nicolás Amado Moro, saluda a algunos de los representantes del tren diplomático de la República Bolivariana de Venezuela. En este importante salón, en el cual el día de hoy, como ya hemos dicho, el embajador de la República de la Federación de Rusia, Vladimir Sayensky, será homenajeado por tan importante labor en tierras venezolanas. Destacar un poco de la trayectoria de este importante e ilustre representante diplomático de la gran nación euroasiática. A partir del año 2009, específicamente el 12 de septiembre, se desempeña como embajador en la ciudad de Caracas. De el 2004 al 2009, fue vice director del Departamento de Organismos Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores de la Federación de Rusia. De igual manera, de 2002 a 2004, vice director del Departamento de América del Norte del Ministerio de Relaciones Exteriores. Continúa el primer mandatario nacional, saludando a las personalidades presentes que se encuentran el día de hoy en este importante espacio para este importante homenaje. Otro de los aspectos que debemos destacar de Vladimir Sayensky es que de 1994 a 1996, fue consejero en el gabinete del primer vicecanciller Igor Ivanov. De igual manera, en 1989 a 1994, jefe de sección latinoamericana de la Embajada de Rusia, ex Unión Soviética en Estados Unidos, y observador alterno ante la Organización de Estados Americanos. Señoras y señores, tengan todas y todos ustedes muy buenas tardes. Sean bienvenidos a este acto con motivo de la imposición de la Orden Francisco de Miranda en su primera clase y la entrega del sable victorioso de Carabobo al excelentísimo señor Vladimir Fedorovich Sayensky, embajador de la Federación de Rusia ante la República Bolivariana de Venezuela. El Ejecutivo Nacional, a través de la Orden Francisco de Miranda en su primera clase y el sable victorioso de Carabobo, reconoce a todos los hombres y mujeres que en ejercicio de sus funciones contribuyen a fortalecer los lazos de hermandad con los países del mundo. Se confiere la Orden Francisco de Miranda en su primera clase y el sable victorioso de Carabobo en virtud del compromiso y dedicación del honorable representante de una nación hermana, de grandes hombres luchadores y comprometidos con la humanidad. Imposición de la Orden Francisco de Miranda en su primera clase impone el ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. En estos momentos, como podemos apreciar, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, impone la Orden Francisco de Miranda en su primera clase al embajador de la Federación de Rusia en nuestro país, Vladimir Sayensky, por este reconocimiento a largo trabajo que ha realizado en nuestro país. En estos momentos, entrega homenaje de los presentes. Del sable victorioso de Carabobo. De igual manera, es entregado el sable victorioso de Carabobo a este ilustre representante de la Federación de Rusia en nuestro país. Parte de lo que es un legado de la diplomacia de paz, tanto de la República Bolivariana de Venezuela como de la Federación de Rusia. En estos momentos, vemos como el primer mandatario nacional conversa con el embajador Vladimir Sayensky y le hace entrega formal de este importante reconocimiento. Es importante destacar las palabras del excelentísimo señor Vladimir Sayensky, embajador de la Federación de Rusia ante la República Bolivariana de Venezuela. En estos momentos, bueno, vamos a escuchar palabras del embajador de la Federación de Rusia en nuestro país, Vladimir Sayensky, en este importante acto de reconocimiento que se analiza en el Salón Simón Bolivar. Estimado señor presidente, queridos amigos todos, antes de todo, quisiera subrayar que para mí es un gran gusto recibir esta impresionante presea. Considero la condecoración orden Francisco de Miranda en su primera clase generalísimo como una alta calificación de mis 10 años de trabajo como embajador de Rusia en la República Bolivariana de Venezuela. Para mí fue un periodo de tiempo sumamente interesante porque fue lleno de múltiples proyectos de colaboración bilateral, de intensos contactos y de unos desafíos intelectuales. Mi misión como embajador ruso empezó en septiembre de 2009 con la entrega de las copias de estilo a usted como canciller de Venezuela en aquel entonces. Tal como dije hace unos momentos, yo valoro altamente la entrega de la orden Francisco de Miranda, pero quisiera aprovechar esa oportunidad para contarles a todos aquí presentes la historia que tiene un gran significado para mí. La primera alta calificación de mi trabajo en Venezuela la recibí en septiembre de 2010, un año después de la llegada a Venezuela, cuando el presidente Hugo Chávez estaba preparándose para su última visita a Rusia. En esa ocasión, él me llamó por el famoso telefonito y me pidió mi opinión sobre las prioridades y asuntos pendientes de las relaciones bilaterales. Me dijo que estaba esperando los documentos de los diferentes ministerios venezolanos que participaban en los proyectos bilaterales, pero quería analizarlos conjuntamente con el enfoque mío. Me sentí altamente halagado por esa muestra de profunda confianza de parte del jefe de Estado venezolano hacia mi persona. Creo que en esta ocasión sería apropiado presentar ahora mi visión de las relaciones bilaterales entre Rusia y Venezuela, ya que yo puedo comparar las experiencias de mi trabajo aquí hace 40 años con el estado de cosas de hoy día. En aquel entonces, Venezuela era un país lejano en todos los sentidos y poco conocido en mi patria. Más aún, a mediados de los años 70, nosotros en la embajada teníamos la firme sensación de que el gobierno venezolano de aquel entonces no tenía, no sentía algún interés en el desarrollo de los lazos. La situación ha cambiado drásticamente en los últimos 20 años y me da mucho gusto que en la mitad de ese periodo me ha tocado ser el embajador de Rusia en Venezuela. Gracias. Venezuela ha dejado una profunda huella en mi vida y yo deseo todo lo mejor para el amigo pueblo venezolano. Para concluir, me gustaría expresar mi profunda fe en el futuro de las relaciones ruso-venezolanas y formular los votos por mayores avances en el desarrollo de los existentes y nuevos proyectos. ¡Viva la amistad entre Rusia y Venezuela! ¡Viva la amistad entre Rusia y Venezuela! Palabras del ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Buenas noches a todos los invitados e invitadas a esta ceremonia especial. Querido embajador de la Federación Rusa, Vladimir Saensky, querido embajador del Vaticano, anuncio apostólico en Venezuela. Siempre pido sus bendiciones, Aldo Giordano, y le envío y le ratifico siempre mi alegría por la buena nueva que el Papa siempre trae para los pueblos del mundo. Mi saludo a todo el cuerpo diplomático, embajadores, embajadoras, cargados de negocios, del mundo, de la Organización de Naciones Unidas, presentes, hermanos, hermanas, vicepresidentes de gobierno, Tarek Al-Aizami, Aristóbulo López, Vladimir Padrino López, Néstor Reverol, Ricardo Menéndez. Compañero en Canciller de la República Bolivariana de Venezuela, profesor Jorge Arriaza. Gracias. Bueno, creo hoy expresar un gran sentimiento de admiración hacia Rusia. Hoy hemos entregado la condecoración Francisco de Pinanda, en su mal alto nivel, como reconocimiento, agradecimiento y compromiso a este gran servidor público de Rusia, embajador durante diez años, dos meses y veinte días. Llegó el doce de septiembre del año dos mil nueve y yo era el canciller del comandante Hugo Chávez de la República y lo recuerdo vivamente cuando lo conocí. Y sin lugar a dudas, el embajador Vladimir Saezky ha vivido diez años intensos. Conoció profundamente a nuestro comandante Chávez y vio crecer y multiplicarse las relaciones de nuestros países. Vio profundizarse y crecer la relación entre Vladimir Putin y Hugo Chávez. Vivió de cerca con nosotros todo aquel momento, aquella etapa dolorosa de la enfermedad y partida física de nuestro comandante Chávez. Y luego desde el primer día que me tocó asumir la presidencia de la República por mandato del comandante Chávez y voto del pueblo venezolano siempre tuve en él una palabra permanente de aliento, de respaldo que llega de Rusia, siempre llega de Rusia. Y fue testigo de cómo hemos construido una relación profunda con el compañero presidente Vladimir Putin y mi persona. Una relación personal de amistad humana, política que expresa la amistad de los pueblos. La amistad de Rusia y Venezuela es una amistad histórica que viene de la época de Francisco de Miranda. Por eso cuando le coloqué esta condecoración, le dije al embajador Vladimir Saensky con esta condecoración vuelve en su pecho Francisco de Miranda y su espíritu a Rusia como reconocimiento y como hermandad. Más de doscientos años, mucho más, que Francisco de Miranda descubrió Rusia y fue con sus proyectos allá a la emperatriz Catalina y Catalina lo nombró coronel del ejército de Rusia a Francisco de Miranda. Así que nuestro generalísimo, libertador de Venezuela que recorrió el mundo buscando la libertad que participó en la revolución de independencia de Estados Unidos que participó y le dieron el grado de gran mariscal de la Francia revolucionaria fue nombrado por Catalina coronel del ejército ruso. Y cuando vino a Venezuela en 1810 ya venía como coronel, como gran mariscal y siempre atesoró una gran admiración y un gran cariño por Rusia. Eso es lo que se llaman los legados históricos. Ese legado lo tenemos nosotros vivos, muy presente y muy vivos entre nosotros. El legado mirandino de admiración a Rusia, a su cultura, a su magnífica presencia en la historia. Creo que el trabajo del embajador en 10 años, 2 meses y 20 días es digno de reconocimiento y admiración. Hemos incrementado nuestras relaciones. Hoy por hoy Rusia y Venezuela tenemos relaciones profundas y estrechas de amistad de coincidencia estratégica de coincidencia política y diplomática de cercanía, de diálogo permanente casi diario permanente Yo me veo con el presidente Putin por lo menos una vez al año, por lo menos. Nuestros cancilleres se conversan de manera permanente. Nuestra vicepresidenta Adelcy Rodríguez mantiene contactos al más alto nivel de todo el gobierno y del poder en Rusia. Hemos incrementado en todos estos años el comercio bilateral. Este año vamos a romper récord de comercio bilateral. Hemos incrementado las inversiones petroleras gasíferas y petroquímicas. Se están incrementando de manera exponencial las inversiones en la gran industria venezolana de Guayana y en la industria en general en la actividad agrícola. Hemos incrementado nuestras relaciones financieras para todo lo que es el mundo de las monedas internacionales y de las criptomonedas ahora. Estamos incrementando nuestros lazos de carácter cultural así que es una relación profunda histórica de pueblo a pueblo y de gobierno a gobierno. Es una relación ejemplar la relación entre la Federación Rusa y la República Bolivariana de Venezuela. Rusia se ha levantado en los últimos 20 años bajo el liderazgo del presidente Putin. Prácticamente coinciden los periodos históricos de la era Putin y la era bolivariana y chavista de la Revolución venezolana. Y hemos visto juntos enfrentar mil vicisitudes mil dificultades juntos hemos estado en todas las circunstancias hemos visto a Rusia irrumpir hoy por hoy como una gran potencia de aquel mundo unipolar de la década de los noventas donde se nos dijo el fin de las ideologías y se pretendió imponer un solo hegemón una sola potencia y un solo modelo de pensamiento al mundo un solo modelo económico al mundo hemos visto surgir en este siglo XXI en estos primeros 20 años del siglo XXI un mundo multipolar que ya existe es una realidad palpable en la política internacional en la economía en la vida militar del mundo en la geopolítica y Rusia ha irrumpido como una gran potencia política militar cultural y también económica al lado de la gran China nuestra hermana mayor China paso a paso poco a poco China ha llegado lejos y paso a paso poco a poco China va a llegar más lejos aún se pierde de vista el futuro de China y del Asia para los años que están por venir China es una gran superpotencia económica tecnológica militar política diplomática geopolítica y China y Rusia han conseguido el camino de la cooperación de la alianza y de la hermandad hoy estuve muy atento y vi por transmisión directa de Rusia Today de RT la videoconferencia la teleconferencia del presidente Putin y el presidente Xi Jinping gran noticia para el mundo quevedo ministro del petróleo usted vio la noticia gran noticia para el mundo hoy inauguraron un gasducto que se pierde de vista se llama la fuerza de Siberia en una teleconferencia entre Xi Jinping y Vladimir Putin donde Rusia le garantiza el gas que China necesita y toda la región de Asia para su desarrollo en los próximos 50 años se van estableciendo los lazos de un mundo nuevo multipolar Rusia China la India nuestra hermana también mayor en lo espiritual la India potencias medias como la república islámica de Irán Turquía potencias medias emergentes que tienen un peso territorial geoeconómico geopolítico militar diplomático económico financiero y deben plantearse como le digo a mi amigo el presidente Endorgan y le digo a mi amigo el presidente Rohani deben plantearse los más grandes objetivos en lo financiero en lo comercial en lo económico en lo energético en lo que tiene que ver con lo humano hacia el futuro y así se va configurando un mundo nuevo el mundo que conocíamos el 12 de septiembre del 2009 cuando usted llegó yendo de esperanzas y ganas de trabajo a Venezuela embajador Vladimir el mundo de hace 10 años es un mundo muy distinto al de hoy hoy hay un mundo en disputa América Latina lo sabe América Latina está en disputa entre mantener su camino de independencia de soberanía de democracia incluyente social económica y política o regresar al siglo 20 de dictaduras de gobiernos de facto de entreguismo de nuestras riquezas de intervenciones militares de dominio del imperialismo norteamericano sobre nuestra región América Latina está en disputa pero tengo absoluta fe en que no podrán torcer nuestro camino y así como Venezuela este año 2019 ha resistido y estamos triunfando América Latina y el Caribe encontrará su camino de triunfo y de tránsito propio por el rumbo de la independencia y la soberanía hay un mundo en disputa pero sin lugar a duda ya el mundo multipolar pluripolar multicéntrico es una realidad cuando hablamos de Rusia como gran motor de ese mundo cuando hablamos de China de la India cuando hablamos de Turquía de Irán y del mundo entero de África cuando hablamos de América Latina del ALBA estamos hablando de un mundo que ya existe y nosotros pertenecemos a ese mundo desde siempre desde los sueños del libertador Simón Bolívar Bolívar visualizó la necesidad de que surgiera un mundo de iguales la llamaba nuestro libertador lograr el equilibrio del universo el equilibrio del universo donde a nosotros antes colonia se nos respetara la dignidad y el derecho a existir y a vivir y a pensar y a ser nuestra sociedad de acuerdo a nuestra propia decisión en nuestros propios modelos así lo soñó el libertador y forma parte de la médula espinal de nuestro pensamiento geopolítico la doctrina de Bolívar por eso se nos persigue como se persiguió a los hijos de Cristo a los seguidores de Cristo 300, 400, 500, 600 años tuvieron que irse a las catacumbas perseguidos por defender la palabra de nuestro Señor Jesucristo su mensaje y su ejemplo a nosotros se nos persigue no solo como seguidores de Cristo que somos se nos persigue porque mantenemos radical y verticalmente firme la doctrina de Bolívar llevada a su más alta expresión embajador por ese gigante ese hombre que usted conoció nuestro comandante Hugo Chávez que la llevó a su más alta expresión cuando definió la nueva geopolítica mundial de la diplomacia bolivariana de paz ese es nuestro norte por eso para mí es un motivo de emoción adicional en este acto donde despedimos en el servicio activo en Venezuela al embajador Vladimir Saensky haber entregado de mis manos la réplica del sable victorioso en carabobo de nuestro libertador Simón Bolívar lleve esa espada como manifestación del más grande compromiso y el más grande amor del pueblo de Venezuela por el pueblo de Rusia embajador misión cumplida felicitaciones embajador este es el siglo de Rusia este es el siglo de los pueblos este es el siglo de la revolución muchas gracias por su servicio por su amistad cuente con nuestra amistad por siempre que Dios bendiga la amistad entre Rusia y Venezuela que viva la amistad de nuestro pueblo muchas gracias buenas noches a todos escuchamos palabras del presidente de la república bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro Moro en este emotivo acto en el cual ha sido reconocido al embajador Vladimir Saensky por su 10 años de trayectoria y trabajo en nuestro país con esta información despedimos a los estudios nuevamente ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión gracias por su atención sigamos haciendo parte de la